Música Soy Giovanni Crawinkel y hemos venido hasta el Seminario Santo Tomás de Aquino a propósito de la Fiesta del Santo, evidentemente que se celebra cada 28 de enero, pero también porque este seminario cumple 175 años y se va a celebrar en grande. Y para celebrarlo hemos querido conocer un poco también de la vida de este seminario y comenzar este diálogo desde Televida para producir todo esto. Así que les invito a que entremos al seminario y que podamos conocer lo que aquí sucede. Acompáñenme. Música Bueno ya nos encontramos en el interior del seminario. Estaremos aquí dentro compartiendo la vida también de los seminaristas, de los formadores, de los rectores. Y ahora quiero compartir con ustedes el diálogo que tuve con varios de los seminaristas que nos cuentan sus preocupaciones, cómo están viviendo esta etapa formativa, cómo inició su vocación, qué les preocupa, qué ven para el futuro, quién lo ayudó. Todo esto motivado a que si usted tiene un joven cerca, que pueda tener un llamado vocacional, pues usted sea parte también de esa vocación. Así que disfruten estas entrevistas. Música Mi nombre es Manuel Antonio Abud Mendoza, soy de Cotuí, perteneciente a la diócesis de La Vega. Llevo ya 12 años en el proceso de formación. Actualmente me encuentro en el cuarto año de teología, terminando ya mi experiencia en el seminario Pontificio Santo Tomás y Aquino. Mi experiencia como seminarista de esta casa ha sido muy gratificante porque aquí he aprendido sobre todo los valores cristianos que van a ser esenciales para ejercerlo en el futuro ministerio sacerdotal, que si Dios y la iglesia lo ven pertinente, voy a recibir dentro de unos meses con la ayuda y la gracia de Dios. Es importante que reconozcamos el valor que tiene para los seminaristas y para aquellos que aspiran a la vocación sacerdotal, su formación. Nosotros invertimos muchos años en este proceso de formación porque para poder responder como Dios nos pide a las exigencias del mundo actual, es necesario estar preparados. Por eso nos formamos en las áreas de la filosofía, en las áreas de la teología, especializándonos sobre todo en conocer más al hombre para también responder a sus necesidades según la voluntad de Dios. Yo invito a que si alguien tiene esa inquietud por el llamado de Dios, no cierre la puerta y se anime a poner todos sus talentos al servicio de la evangelización. Aquí en el seminario, todos nuestros deseos de saber, todos nuestros deseos de profundizar, los hemos puesto al servicio de la evangelización, al servicio del evangelio y con mucho entusiasmo respondemos al llamado de Dios desde esta realidad. Así que invito a todos aquellos que tienen este deseo de responder al llamado de Dios, a no cerrar su puerta al Señor y a no tener miedo de entregarle su inteligencia como Santo Tomás de Aquino, sus dones, sus talentos, porque todo eso Dios lo puede hacer dar mucho fruto para el servicio del reino de los cielos. Bueno, como temor no tengo ninguno, mi mayor deseo es poder servir donde Dios quiera que dé fruto. A lo largo de estos años de formación, ya llevo 12 años en el seminario, me he dado cuenta que uno no puede estar predispuesto y que Dios se encarga de ponernos a veces no donde queremos, pero sí donde necesitamos y donde podemos ser más felices. Mi único temor sería no darme cuenta qué me está pidiendo Dios y no responder de acuerdo a lo que Él me pide, porque me he dado cuenta que cuando Él llama, independientemente de a lo que sea, Él nos da la felicidad que tanto deseamos, que tanto buscamos. Mi mayor deseo es poderle responder de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a los planes que ya Él ha prefigurado para mí. Bueno, si definiera mi vocación en una palabra, creo que sería el servicio. Algo en lo que he tratado de dedicarme y en lo que he pedido mucho la gracia a Dios, es poder servir a los demás de manera desinteresada y sobre todo con alegría, ayudando siempre de las maneras que sean necesarias y según lo que Dios vaya pidiendo en ese momento. Saludos, bendiciones. Mi nombre es Óscar Alfonso Tavares Crisóstomo. Soy de la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, del Instituto Municipal de Gonzalo, de esta arquidiócesis de Santo Domingo. Me encuentro en la etapa de formación, en el cuarto año de filosofía, o cuarto año de la etapa disciplinar, y ya tengo seis años en el proceso. Bueno, hasta ahora, en estos seis años que llevo en el proceso, ha sido un crecimiento enorme. He aprendido muchos valores cristianos, me he desarrollado en las diferentes dimensiones que ofrece la formación del seminario. Y independientemente de que vayamos al mundo, al fuera, a la misión, eso nos ha enriquecido, o me ha enriquecido, en la área humana, en la dimensión pastoral, y me ha ayudado también a entrar en relación con el pueblo de Dios, que es para lo que nos formamos nosotros, como cristianos y como seminaristas. Bien, mi historia vocacional es muy, muy larga, pero de una manera muy, muy resumida. Comienza con mi familia, con mi tía que ya falleció, Ambrosia Pascual. Ella me instauró, me sembró esa semilla de fe, y fue creciendo y creciendo, hasta que vine aquí a Santo Domingo, y me congregué en la parroquia San Juan de la Cruz de Villamella, y ahí di el paso ya al Seminario Menor Jesús Buen Pastor. Padre Roberto Martínez de los Santos, el padre Elvin de los Santos, y muchísimos otros, Federico Marcial también, que fue mi párroco al inicio de mi formación. Bueno, las mismas palabras del Papa Francisco, recen por mí, que yo también rezaré por ustedes, porque esto se ve muy bonito, porque los padres se ven muy bonitos después de ordenado, pero es un proceso largo, que uno tiene muchos obstáculos, pero sin embargo, con sus oraciones y mis oraciones, entonces Dios nos da la fuerza para seguir adelante y ordenarnos para el pueblo, que es para el servicio, que es para lo que la iglesia nos necesita ahora mismo, y Dios nos manda. A las personas de allá, de mi pueblo de Gonzalo, de Sabana Grande de Boyá, les deseo y les exhorto a que sigan la promoción vocacional en la zona, que oren mucho por los seminaristas que estamos, y oren también porque surjan nuevas vocaciones en nuestras parroquias. Y un saludito también a las demás parroquias, nuestra señora San José Esposo de la Virgen, nuestra señora de la Candelaria, de Sabana Grande de Boyá. Bendiciones. Quien les habla, Kervin José Brito Hidalgo, pertenezco a la Dios de San Francisco Macorís, de la parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, cursando el cuarto año de teología. Para mí es una experiencia hablar desde ahora, ya finalizando esta etapa de formación en el Seminario Santo Tomás de Aquino, la cual ha sido para mí gratificante. Me ha ayudado a redescubrir el amor de Dios que siempre me acompaña, que siempre me guía, partiendo también de manos amigas que siempre están en mi acompañamiento, de los formadores, que uno se da cuenta que en ese camino no estás solo, que el Señor va acompañando, pero va acompañando desde personas concretas. Y va ayudando también a uno configurarse más hacia Él. Y ver también a tantas personas que van pidiendo oración, que van caminando también con nosotros. Y que nos dicen que siempre están presentes en nuestras oraciones, que siempre están pidiendo al Señor por nosotros. Además también, redescubrir también cómo la vocación a la cual uno se está configurando con Cristo es para formarse para tantas personas que necesitan, que necesitan de un Dios vivo, pero sobre todo que también uno necesita de esas personas. Uno se va dando cuenta del encuentro con el Señor, ese encuentro que surge naturalmente, ese encuentro que va delumbrando la gracia sacramental, la misma gracia de la iglesia. Y de que uno ve también esta misma mistagogía de vida, cómo el Señor va haciéndose pedagogo en nuestra vida, cómo el mismo Dios va iluminando nuestras delividades y la va haciendo, vamos a decir, transfigurándola, transfigurándola hacia Él. Y ver también cómo la misma formación recibida aquí en el seminario nos va ayudando, nos va capacitando. Muchas veces uno no cree que tiene esa misma formación, porque aquí en el seminario estamos como si fuera una cajita. Está todo custodiado, pero uno se da cuenta que uno se va formando para la gente. La gente es la que va formando también a uno. Y esta misma formación uno se da cuenta en el tú a tú con la gente y ver que la formación no es solamente para nosotros, es formarse para la iglesia, la misma iglesia que nos va formando, que nos va capacitando, que nos va ayudando. Y que hay muchas personas que necesitan de Dios, que necesitan hacerse la pregunta de Dios en su vida. Y para eso es que el seminario nos forma. Para eso es que la iglesia pide que surjan nuevos sacerdotes. Y un detalle también que uno debería hacerse la pregunta sobre cuando se pregunta por sacerdotes, que se necesitan sacerdotes. Hay muchos sacerdotes, pero los que se necesitan es sacerdote santo. Sacerdote que lo den todo, por todo, para la gente, porque para eso es que nos formamos. Yo pensaba estudiar medicina, incluso inicié estudiando técnico rayo X y entro al seminario a los 22 años. Y mi pretensión era tener una familia con todos los hijos que Dios me diera, porque como estaba ya perteneciendo al camino de una catecumeral, en mi parroquia, desde el mismo camino se motiva de que los hijos, todo lo que el Señor permita. Y yo me perfilaba siempre con una novia que fuera rubia, pero siempre en mis sueños, siempre en la iglesia, yo no me veía del lado donde entra la novia, siempre del lado atrás donde está el sacerdote en el altar. Y romper con esos esquemas, vamos a decir, de mi querer, con el querer de Dios me costó tres años. Incluso mi hermana me decía, pero tú eres el único varón de aquí de la casa, tú vas a terminar con apellido de papi. Y yo le dije, bueno, lo que el Señor quiera. Y también ver el testimonio de un sacerdote también de la parroquia, el padre Marco Argelis Vázquez, que en ese momento estaba y ver un sacerdote que compartía con todos, un sacerdote, vamos a decir, moderno, al estilo del Papa Francisco, que estaba en salida, eso me motivó. Y en vez de ver las situaciones y límites donde algunas personas propias de mi familia, de mi estado, me decían que por qué. ¿Por qué? Porque aún siendo de iglesia y viviendo, vamos a decir, la vida sacramental, se oponían porque no lo veían como algo para mí, como que era para otro. Incluso una tía que estaba en la iglesia, sacritana al fin, ella decía que yo iba a durar tres meses, ya llevamos diez años en el proceso de formación en el seminario. Y para mí esto, no lo puedo explicar en una primera palabra, es el Señor que lo ha llevado, es el Señor que lo ha conducido hasta ahora. Y lo seguirá haciendo. Mi nombre es Ronald de la Cruz Sánchez, soy de la parroquia San José de Llamasá, Arquidiócesis de Santo Domingo. Actualmente estoy en el cuarto año de teología. Este sería para mí mi decimocuarto año de formación en el seminario. Me he sentido muy contento, ya que he crecido durante todo este largo proceso de formación, sobre todo en las cuatro áreas fundamentales de formación, a nivel humano, a nivel espiritual, a nivel académico y a nivel pastoral. Durante todo este proceso, he crecido también porque he conocido muchas personas que han colaborado conmigo durante todo este largo proceso de formación, ayudándome siempre a seguir adelante en el seguimiento de las llamadas que he recibido del Señor en esta llamada al sacerdocio. Por supuesto, siempre que se cierra una etapa y se abre otra etapa, se representa un reto para nosotros, para todo el mundo, pero sí estamos abiertos a dar todo por el todo en la labor pastoral en donde se nos encomiende. Por supuesto, con la disposición de seguir creciendo, de seguir trabajando con el pueblo de Dios. Yo creo que lo importante en el proceso de formación es abrirse a la acción de la gracia, a esa disposición de Dios hacia nosotros, y será lo fundamental para nosotros poder lograr un buen ejercicio pastoral durante nuestra labor como futuro sacerdote. Bueno, yo creo que durante el proceso formativo se presentan muchas personas que sirven como de motor, de impulso para nuestro proceso formativo. Yo considero que durante el proceso formativo son muchas las personas que inciden en nosotros, que ayudan a crecer, que nos ayudan a crecer como personas, y que sobre todo durante un largo proceso de 14 años que llevo de formación, por supuesto son varias las personas que han incidido, pero siempre unas se destacan más que otras, y quisiera resaltar también al padre Rafael Vargas, quien fue prácticamente de los primeros que me motivó durante mi proceso de formación, también resaltar al padre José Luis de la Cruz, quien es mi primo, y también sirvió de motivación en la familia, para que yo hoy pues diera el paso al seguimiento de la vocación sacerdotal. Quiero también resaltar en mi comunidad de Gorreta, de Llamasá, un campo que está en la parte nordeste del pueblo de Llamasá, allí hay varias personas, entre ellos mi madre, y también personas de la comunidad que siempre vivían a uno motivándolo, ya que uno mostró los signos del seguimiento de la vocación sacerdotal. Quisiera resaltar también a doña Inocencia, Inocencia de Villar, quien una vez supo que incidí en ese proceso de formación, pues nunca me, siempre dando como motivaciones a que siguiera adelante, a que siguiera el camino vocacional. Un saludo muy especial a toda la comunidad de Llamasá en general, y agradecerles al mismo tiempo por todo el apoyo brindado durante este largo proceso de formación. También pedirles que sirvan de promotores, vocacionales, que es fundamental. Muchas veces, nosotros no sabemos el impacto que genera una motivación hacia un joven que está como en ese proceso de discernimiento a nivel vocacional. Siempre es importante que sirvamos de motores que impulsemos a que más jóvenes se decidan por la vida sacerdotal, por la vida religiosa. Mi nombre es Freddy Elías Tineo Osoria, soy de la diócesis Maum Montecristi, de la provincia de Santiago Rodríguez, municipio de Sabaneta, de la parroquia San Ignacio de Loyola. Durante este periodo de seminario ya estoy en el primer curso de teología, y llevo 10 años en el seminario. Ha sido un proceso gratificante, de mucho esfuerzo, de mucha oración, pero también de mucha alegría. Y por eso animo a todos los jóvenes a que no tengan miedo de entregar su vida a Cristo, de decirle que sí al Señor, porque Él es quien nos llama y si tienes esa inquietud, no hay que perder, mejor se gana. Durante estos años de formación hemos ido aprendiendo muchas cosas en el estudio, en el área pastoral, en el área espiritual y también en el área humana, porque nosotros, en nuestro proceso de formación, formamos y fomentamos todas las áreas a nivel de la persona. Por eso, a todos los jóvenes les animo nuevamente a que den el sí al Señor, que no tengan miedo y que se integren con nosotros en esta celebración de los 175 aniversarios de nuestro seminario Santo Tomás de Aquino. El camino al sacerdocio y nuestra formación es un camino en libertad y por tanto, nosotros, en el caso mío, no me he sentido esclavo, no me he sentido obligado, sino que es un camino, un proceso en libertad y en amor. Yo resumiría mi proceso en esas dos palabras, libertad y amor, porque estoy haciendo lo que me gusta y estoy haciendo lo que siento que llena mi vida, que es la vocación al sacerdocio. Mientras uno está en una zona, siempre se acomoda, siempre se siente bien y es un reto para cualquier persona el salir a otros ambientes que conoce, pero en los cuales no ha estado. Siempre ha sentido el temor de que cómo me tocará la sociedad del mañana, dónde me estoy formando, dónde me enviará la iglesia, porque nos estamos formando para la iglesia y somos de la iglesia. No obstante, siempre recuerdo las frases de Juan Pablo II, de lo que he leído, de no tener miedo de entregar la vida a Cristo y si Él que me llamó, Él me dará la fuerza para continuar sin ningún inconveniente y donde sea que esté. Le envío un saludo a mi comunidad, Sabaneta, la parroquia San Ignacio de Loyola, a mi capilla, Santa Rosa de Lima, en el barrio Mirador Sur. Invitarles a que sigan orando por mí, por la vocación de cada uno de mis compañeros y que sigan pidiendo al Señor que envíe muchos y santos sacerdotes a su iglesia. Bueno, la Virgen también tiene presencia aquí, claro, en esta etapa de formación de los seminaristas y la diócesis de la Alta Gracia ha colaborado con que el decano de filosofía, el padre José Alberto Tejeda, pues nos cuente sobre este aspecto de formación en la filosofía y lo importante que es que ellos estén preparados también en esta área del saber humano para su formación como futuros sacerdotes. Y si no lo son, ¿qué pasa? Eso nos lo cuenta el padre José Alberto. Bueno, y hemos estado hablando también de filosofía y nos encontramos con el padre José Alberto Tejeda de la diócesis de la Alta Gracia en Iguéi, que es el decano de filosofía. Sí. Bueno, la misma pregunta que le hago todo, padre, ¿por qué tiene que estudiar filosofía un sacerdote? Tú sabes que primero saludar, ¿verdad?, a todos aquellos que nos están viendo, escuchando y buena pregunta, ¿no?, interesante pregunta porque hoy hay muchas concepciones de filosofía que dice ¿para qué estudiar eso? Entonces es importante que en el conocimiento, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda del porqué de las cosas, en el sentido último de las cosas, es importante también que uno que se prepara para la vida sacerdotal tenga primero en cuenta las preguntas fundamentales, ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿qué busco?, ¿qué debo esperar?, que son las preguntas fundamentales que debe hacerse todo filósofo y la filosofía ha de ser base fundamental para todo el proceso de formación sacerdotal porque pasa, ¿no?, a la teología, es decir, para entender muchos conceptos de la teología en general debe estar la base de la filosofía, del conocimiento, de la búsqueda de Dios, de la existencia de Dios, de la trascendencia, de la revelación, porque esa es la realidad que San Juan Pablo II manifestaba en la encíclica Fides Terracio, ¿no?, la fe y la razón son dos alas de una misma paloma de las cuales no pueden ir separadas, entonces uno que se prepara a la vida sacerdotal debe tener los conceptos claros de la razón para entender los acontecimientos mismos de la razón pero también los acontecimientos mismos que van mucho más allá de ella como Dios mismo, ¿no? Y este, también para prepararlo para el diálogo que ese futuro sacerdote va a tener en la sociedad no solamente en el templo y en el púlpito, es que tendrá que vivir la vida social, la vida política de su comunidad como persona, ese conocimiento también le ayudará y déjenme decirle, padre, yo que soy ingeniero de sistemas que colaboré muchos años en este seminario y les recuerdo que nos encontramos hoy en la vida cotidiana del seminario, están las habitaciones, hemos estado en el comedor, esta anécdota se las hago para que vean la importancia, Google preparando su inteligencia artificial contrató un filósofo ex sacerdote para que dialogara con la inteligencia artificial y la llevara y le presentara en los diálogos muchos aspectos de lo que los humanos dialogaríamos con esa inteligencia artificial y deciden buscar a un filósofo. Si tú te fijas, la sabiduría, el conocimiento, las ciencias, parten de una pregunta, parten de un conocimiento, parten de una investigación, parten de un método al cual quieren llegar y esto es la filosofía, el amor por el saber. Si tú te vas a toda la ciencia que estamos ahora viendo, tienes de base la filosofía, el raciocinio, el intelecto, el cómo yo puedo relacionar todo esto con la vida propia. Y entonces, bueno padre, ¿cómo se siente usted de llevar estas responsabilidades de cano, de filosofía, que tienen que preparar los que pasen por su mano ahora en estos años por aquí en el seminario? Es interesantísimo este servicio que estamos ofreciendo a la iglesia, que la iglesia nos ha pedido y aquí en el seminario sobre todo, porque somos como el guardián, ¿no? De que... No, espérese, si lo pusieron es que usted un duro en eso, vamos a ser sinceros, porque no iban a poner uno que no supiera. No, es como el guardián, diría yo, en ese sentido, ¿no? Para que todo este proceso y todo el conocimiento que se imparte aquí en el aspecto de la filosofía sea verdaderamente lo que pide la iglesia, ¿no? Sobre todo, y que sea un conocimiento que lleve a profundizar mucho más en el conocimiento de Dios y lo que nos pide la iglesia. También porque no necesariamente todos se ordenarán y usted lo está preparando también para la vida. Exactamente. Si te fijas, en las escuelas, en los colegios, universidades, la mayoría de los que están llevando estos programas de filosofía, antropología, todas esas realidades son ex seminaristas o algunos sacerdotes. O diáconos. O diáconos. Entonces, es importante, la filosofía va encaminada, esta filosofía va encaminada a la preparación del futuro sacerdote, pero también tiene esa apertura a que sale una persona preparada, una persona que tiene unos buenos criterios, es una persona que sabe interpretar la realidad, es una persona que tiene una profundización en cuanto a las realidades cotidianas. Y eso es bueno ponerlo en el tapete porque nuestros bienhechores y las personas que quieren ayudar sepan que no solamente están colaborando para que tengamos un sacerdote en una parroquia, sino que tengamos un buen ser humano en nuestra sociedad que con estos aspectos intelectuales de la filosofía esté capacitado para vivir su vida profesional de otra manera. Sí, porque sea o no sacerdote, pero lo interesante es verdad que estamos formando para sacerdotes, pero sobre todo el sacerdote es una persona y esa persona entonces en la búsqueda de la verdad y en el estudio de la filosofía busca también su propio sentido existencial y busca también el sentido último de su existencia. es eso lo que busca la filosofía. Padre, a usted le toca esos primeros años de los seminaristas como formador también el choque entre que salí de lo que yo creía que iba a ser mi vida a lo que ahora Dios me plantea y se encuentran con la filosofía de primero. ¿Cómo ha visto ese proceso? Sabes que muchos entran en crisis, ¿verdad? Uno dice, bueno, aquí se le va la fe a alguno por ciertas situaciones pero es importante porque el poder uno tener dilemas en la vida el encontrarse en la crisis ayuda a encontrar esas soluciones que la misma filosofía te ofrece, ¿no? No, y la verdad porque a lo mejor vienen con una idea muy romántica de lo que es un ser un sacerdote y se enfrentan con la realidad primero de espérate, que yo creo, que yo soy. Es una base fundamental que se forma tanto en el intelecto de la persona pero también tanto en la vida antropológica en la parte psicológica en la realidad espiritual la filosofía ayuda a todo eso formar una base para luego entender qué es Dios, ¿no? Bueno, usted no es un sacerdote anciano ni viejo estamos viendo un sacerdote joven que vive yo lo veo contento de ser además formador aquí cómo se siente de este servicio que la iglesia le ha pedido desde el güey de la Virgen de Santa Gracias prestado, prestado. Bueno, miren en el YouTube de la Basílica la misa que el padre hizo en las vísperas de la fiesta de la Alta Gracia pues presidió el padre. Ok. Yo estuve ahí. Pues te decía eso que no pensaba venir aquí al seminario y la iglesia ¿verdad? se deja guiar por el espíritu y dentro de las diócesis se eligen algunos sacerdotes para este servicio. Pues cuando el obispo me llamó realmente le dije bueno monseñor primero lo que usted me diga su anuencia entonces el monseñor me decía no, es lo que ha pedido la iglesia y vamos para allá entonces le dije bueno, pues vámonos y aquí estamos sirviendo la iglesia la formación con los muchachos de cuarto de filosofía ya voy a mi segundo año aquí y estamos muy contentos y para adelante. Bueno, amén, gracias padre ya ustedes saben el seminario necesita que nosotros entendamos que es nuestro seminario de todos los católicos que también estamos colaborando con crear una sociedad en el que el conocimiento también ayude a que sea más justo a que vive en paz y en base a estos conocimientos gracias padre de verdad y bendiciones siempre no hay palabras que valga la pena uno no predica a partir de lo que leyó sino a partir de lo que vivió entonces dice santo Tomás mi nombre es Franri Cordero yo soy seminarista de la diócesis de Baní específicamente de la parroquia Santa Rita en San Cristóbal estoy seminarista de filosofía de primer año y este es mi cuarto año formativo para hacer mi primer año en esta casa de formación lo he encontrado de un modo bastante diferente a los sitios en los que había vivido pues aquí nos forman en cuatro aspectos fundamentales que nos ayudan a ir creciendo en nuestra vida cristiana nos ayudan en lo que es la dimensión humana dimensión espiritual dimensión académica y la dimensión pastoral y realmente es muy diferente bastante diferente a los demás sitios en los que había vivido me está ayudando mucho me está ayudando mucho a lo que es mi crecimiento principalmente como cristiano y luego también a motivar lo que es mi vocación sacerdotal pues sí es un llamado súper inusual en estos días y yo mismo incluso contemplaba eso durante mayor parte de mi vida y no sé recibí el llamado desde niño pero después de eso como que me fui alejando fui apagando como esa voz pero aún así mi familia me iba me iba manteniendo esa llama encendida dentro de mí de la vocación y me iba ayudando me iba acompañando al igual que en mi parroquia las personas siempre me animaban y me preguntaban ¿cuándo es que vas para el seminario? y me hacían como irritarme primero pero me hacían seguir considerándolo este es un camino bastante complicado bastante difícil y ya decían anteriormente lleno de crisis por todos lados crisis humanas crisis espirituales y sí hay veces que siento temor de a donde yo vaya a parar en eso si me deje llevar por la sociedad si me deje llevar por esos miedos o impulsos o si no soy digno de llegar a ser sacerdote Dios nunca me va a dejar de fallecer hay veces que yo creo que yo puedo hacer todo yo solo pero hay veces que me pauso y digo no si lo hago yo va a terminar en nada y pongo mi esperanza directamente en el Señor que es el único que me da las fuerzas para seguir en este camino pero nos une a un mismo fin que es descubrir cuál es nuestra vocación y me han reconfortado mucho el estar repleto rodeado de esta comunidad de hermanos bien yo soy de San Cristóbal específicamente de los Nova de la parroquia Santa Rita de Casia pero también me he congregado en San Francisco de la parroquia San Pablo Apóstol en Gato Damas le mando un saludo a todos y alentar a todas las familias que siempre mantengan ese apoyo constante a sus hijos pues el Señor sin importar de donde seamos nos llama a todos y no debemos dejar de fidelizar una vocación tan valiosa como la es la sacerdotal por eso llamo a cada uno a cada uno de los padres a que estén al tanto de sus hijos y no lo dejen no dejen que se vayan a a esa cosa que el mundo le ofrece sino que traten de que se centren más en lo que es lo importante que es la vida del reino la vida celestial y ahí es posible que encuentren su verdadera vocación no en lo que nos da el mundo sino en lo que nos da el Señor bueno la filosofía es muy importante en la formación de los sacerdotes desde esta biblioteca donde se encuentra un enorme material histórico guardado en este seminario hemos querido conversar con el profesor Freddy Cruz formador en la carrera de filosofía muchos incluso no terminarán siendo sacerdotes pero esta filosofía le ayudará también para su vida como nos lo cuenta el profesor Freddy de la Cruz bueno me encuentro con el profesor Freddy Cruz un estimado también comunicador de nuestra radio ABC y bueno muchos años aquí profesor en la formación si ya 33 años 33 años en el área de filosofía profesor Freddy a usted le toca preparar a muchos seminaristas que luego ejercerán la mayoría o un buen número el sacerdocio como se ha sentido de manera personal de formar a estos chicos bueno muy bien no solamente formar a seminaristas que luego van a ser sacerdotes sino que algunos son obispos también varios obispos más de 5 obispos de la República Dominicana pasaron por su mano bueno han estado en las aulas conmigo que maravilla mucha gente se cuestiona profesor porque a un sacerdote en su etapa de formación le dan filosofía incluso antes que teología ciertamente es una buena pregunta la filosofía es la base del pensamiento si usted no sabe pensar no puede ser teólogo la teología se fundamenta en la revelación y si usted no tiene concepto filosófico no puede creer en eso para poder creer en la revelación y poder profundizar en la revelación que es el fundamento de la teología tenemos que ser filósofos primero tenemos que aprender a pensar y pensar en lo físico y en lo metafísico o sea en lo de aquí y en lo de allá sino no hay manera de llegar a entender a comprender lo que es la teología pudiéramos entonces decir pero o contemplar que es una filosofía un poco orientada la que se da en el seminario bueno es una filosofía no orientada porque damos historia a la filosofía y abarcamos toda la filosofía antigua y la moderna y la contemporánea o sea que en ese sentido no es orientada pero se da la filosofía tomando en cuenta a los filósofos que crearon la base de la filosofía entonces pudiéramos decir que si es importante incluso cuando ellos no llegarán a ser teólogos porque me consta que muchos salen en la filosofía pero es una gran ventaja para la sociedad tener esa persona capacitado en filosofía bueno para la formación del sujeto del individuo es fundamental por ejemplo aquí hay muchos muchachos que han estado luego en puestos importantes que dieron filosofía y luego se metieron a derecho y son excelentes abogados porque usted imagina la combinación de filósofo y abogado no puede perder de ninguna manera entonces además aquí no solamente se entrena a los muchachos en el asunto académico sino en la formación humana que es lo más importante entonces terminan la filosofía terminan su periodo de seminario primera parte que la filosofía y entonces se van a la calle no como sacerdotes sino como laicos se casan y las damas nos agradecen después al seminario la formación que tienen estos muchachos salen excelentes esposos formación humana formación religiosa y formación filosófica quiere más no pero profesor yo creo que hasta yo quiero estudiar filosofía para doña Laura decirle bueno yo seré mejor esposo si estudia filosofía estoy seguro 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 de que va a ser mejor esposo si estudia filosofía profesor Freddy aprovechando eso yéndonos a ese campo de la filosofía a mí me preocupa mucho en qué cree el ser humano y hoy hay toda clase de corrientes filosóficas y el Papa lo dice es un colonialismo que está empujando a otros que quieren hacer otro ser humano pero por ideologías sin embargo yo pienso que la filosofía es un muro de contención también en lo social que usted opina de estas nuevas filosofías que hay no naturalmente por ejemplo ahora estamos viviendo la filosofía del hedonismo de la vida suave de la vida tranquila de la vida cómoda de la vida de los Rizor por ejemplo eso viene de antiguo eso viene de Grecia eso viene de la época de Picuro que fue un gran filósofo griego ahorita cuando me preguntaba sobre la orientación de la filosofía yo olvidé decirte que realmente la filosofía que damos aquí en el seminario es una filosofía abierta toda la filosofía o sea aquí vemos tanto a Descartes que es cristiano como a Nietzsche que no cree en Dios definitivamente y lo vemos entonces los jóvenes de aquí están preparados para las nuevas corrientes filosóficas que están viniendo ahora para lo que llamamos el secularismo están preparados y tienen respuesta a eso que es lo más importante para rebatir las ideas con base naturalmente con base y sobre todo para mantener su fe que es lo más importante porque si se llevan de lo que viene ahora hay mucha gente que sucumbe que cae pero no no caen definitivamente no caen porque ya tienen la base hecha de una filosofía abierta una filosofía vamos a decir democrática donde vemos todo todo lo vemos aquí en el seminario se demuestra la existencia de Dios pero se demuestra con mucha vemencia la no existencia de Dios eso se hace aquí en el seminario y a veces los seminaristas se ponen en crisis de fe debido a lo que oyen de la filosofía la filosofía nuestra y esa es la filosofía que hay que dar porque hay que preparar muchachos para el futuro decía San Juan Pablo II cuando vino aquí a la plaza de la bandera a un grupo de seminaristas que nos encontramos con él nos preguntó ¿de qué facultad son ustedes? bueno le dijimos somos seminaristas ¿de qué? de filosofía y entonces dijo la filosofía seca y hace a los hombres ateos y eso es verdad o sea si usted se lleva del pensamiento filosófico sale ateo entonces un muchacho pasa por cuatro años de filosofía aquí y va a teología es porque ya su fe está cimentada en base fuerte no hay manera de que sucumba por nuevo que sean los pensamientos no hay manera de que sucumba es que sea la realidad eso me da esperanza porque también muchos no toman en cuenta la preparación que un sacerdote tiene y otros también lo resaltan en una discusión o en un debatir de ideas cuando lo hacen con un sacerdote lo están haciendo con un licenciado en filosofía y luego con un licenciado en teología que ha llevado un proceso largo y yo me pregunto entonces para qué la iglesia hace que pasen ese proceso tan largo y no con un sacerdote y en dos años lo ordenan bueno porque va sin base después va a ir a la calle sin base y en República Americana tenemos la cultura de que el sacerdote es todo sacerdote psicólogo es sociólogo es hasta médico yo he dicho atodontólogo atodontólogo y veterinario todo entonces como está esa cultura no es que el sacerdote sea todo eso no es verdad el sacerdote es un ser humano formado en filosofía formado en teología y formado en humanismo también el tema profesor es cuando llegamos nosotros las ovejas con una crisis existencial si él no sabe manejar esa crisis a mí me ha encantado eso que usted ha dicho que ellos pasan un momento difícil en ese trance de ver la no creencia pero cómo él va a sacar a uno de la no creencia si él no la conoce naturalmente pero por aquí se pasa por esos trances y se pasa mucho trabajo y los seminaristas ojalá que hablen por aquí le van a decir a ustedes la verdadera crisis que se pasa aquí fuerte fuerte y digo que se pasa aquí porque yo no solamente soy profesor de aquí de seminario yo también fui seminarista no soy sacerdote yo soy un hombre casado tengo tres hijos y cinco nietos pero yo pasé por aquí yo sé lo que es la formación de seminario y gracias a Dios estoy aquí estoy ayudando a la formación de los muchachos que están aquí ahora quiero hacer un llamado no solamente a las familias cristianas a las familias dominicanas sino a los jóvenes a los jóvenes dominicanos a que el seminario no es una academia militar de ninguna manera hay mucha gente que cree que venir al seminario es como ir a una academia donde hay una disciplina estilo la academia militar no es un centro de formación humana así yo lo llamo y así lo catalogo el seminario es un centro de formación humana por lo tanto aunque aunque usted no sea sacerdote el hecho de pasar por aquí lo forma lo hace ser un hombre bueno lo hace ser un hombre formado y un hombre con principios cristianos que luego la sociedad se lo va a agradecer y se lo va a agradecer mucho porque no se concibe que un examinarista sea un hombre incorrecto no un examinarista tiene que ser siempre un hombre correcto y como en este caso estamos hablando de fe es un hombre de fe y un hombre correcto realmente de manera que anímense a venir al seminario se pasan tiempos muy buenos aquí también en compañía de los hermanos los seminaristas que están aquí lo corroboran yo lo puedo decir porque yo tuve la experiencia se pasan tiempos muy buenos y uno sale muy pero muy bien formado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Padre de bondad y de clemencia te damos gracias por estos alimentos con los cuales nos bendicen al mismo tiempo te damos gracias por los benefactores por aquellos que comparten su pan para con nosotros bendícelos y que los mismos nos sean de provecho y nos den la fuerza física e intelectual y espiritual para seguir sirviendo por un corazón dócil en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén bueno y quien lo diría el cura de Ars que con una vocación tan firme sin embargo muchos decían que él ni siquiera daba para sacerdote se ha convertido por lo que él como él vivió su sacerdocio en el patrono de los sacerdotes el aspecto de la teología de la formación teológica en este seminario nos va a contar sobre eso el Padre Gregorio Santana de esta Arquidiócesis de Santo Domingo para ver qué tan importante es esa formación en teología aquí en este Seminario Santo Tomás de Aquino bueno estamos con el Padre Gregorio Santana decano de teología Padre gracias por recibirnos nosotros queremos que los televidentes de Televida vivan la vida del seminario como la vivimos después de la filosofía entonces viene la teología ¿qué se le enseña a un seminarista en esos cuatro años de teología? bueno lo primero que lo que contemplan estos primeros esos años de teología es que el proceso vocacional que llevan adelante los seminaristas y su mismo proceso de fe vaya recibiendo una fortaleza desde los estudios de la teología entonces eso tiene que ver con las sagradas escrituras lo que han dicho los santos padres la tradición de la iglesia la enseñanza de los papas y ver cómo todo eso compone digamos como un cosmos de lo que es la vida cristiana y cómo eso está llamado a cualificar el testimonio que nosotros damos al mundo acerca de nuestra fe podríamos decir que que la teología es un proceso sapiencial de lectura y de interpretación de la misma vida y de ofrecer al mundo un camino de acercamiento a Jesús y a su evangelio o sea que ahí ¿qué aspectos entran en la teología? o sea sagradas escrituras idiomas antiguos ¿qué se ve ahí en la práctica? bueno por ejemplo en el área de las sagradas escrituras lo primero es la manera en cómo nos acercamos a las sagradas escrituras y se hace de manera diferenciada los libros históricos los libros proféticos los libros sapienciales los evangelios las cartas de Pablo los escritos de Juan entonces hay distintas maneras de acercarse a los textos que llamamos métodos los métodos que se aplican para la lectura el estudio de las sagradas escrituras digamos que ese acercamiento a las sagradas escrituras también está acompañada por digamos que por una mentalidad una sabiduría una enseñanza que es propia de la iglesia con la que nosotros interpretamos sagradas escrituras lo otro que ven los estudiantes es lo que llamamos digamos así en términos generales la teología la dogmática que es una enseñanza acerca de cómo la fe la vivimos en distintos aspectos desde el aspecto de la persona de Jesús la persona del Padre la persona del Espíritu Santo cómo se concretiza eso en la vida de la iglesia o sea los creyentes cómo viven su fe eso es la la iglesiología cómo nosotros nos disponemos a vivir la vida de tal manera que el final de los tiempos no nos atormente sino que nos da esperanza y gozo alegría escatología sí la gente piensa apocalipsis fin del mundo fuego y va más allá exacto entonces la escatología eso que va a pasar al final nos llena a nosotros de una esperanza de una alegría y vemos el fin del mundo el fin de la historia y el fin del tiempo como algo positivo algo deseado algo que se espera algo bueno que va a pasar y un sacerdote tiene que saber explicarle eso a su a su crey a su feligresía entonces para saber explicar eso entonces viene la pastoral entonces la pastoral te dice a ti de qué cuál sería la manera más adecuada para hablar por ejemplo a un niño a un joven a una población vulnerable a un determinado territorio a los políticos a la clase política a los medios de comunicación a los medios de comunicación o sea digamos que todo eso lo que llamamos en teología le dicen inteligencia de la fe o sea cómo entendemos la fe pero también cómo se la hacemos entender a otro cómo hacemos entendible lo que nosotros creemos muchos se cuestionan si es ahí que le enseñan a decir la humilidad no la humilidad se enseña en la vida de oír de estar en interacción con la palabra de Dios todo el que el que escucha la palabra de Dios cree vivamente en ella tiene ya sea en una humilidad ya sea una catequesis ya sea una predicación todo creyente tiene que estar en la capacidad de poder hablar acerca de la palabra que ha escuchado o sea que hay que entonces decir claramente que en esa etapa de teología primero es la propia fe del que está estudiándola radicalmente y muchos que lo hablábamos con el rector no se ordenarán pero harán la teología luego les servirá también el servicio de evangelización donde ellos lleguen claro porque todo el camino del seminario es un camino de discernimiento el que viene al seminario Dios tiene un plan con él vaya a ser presbítero no vaya a ser presbítero no importa que cosa sea es seguro que quien está aquí está por designio de Dios y entonces quien está aquí pasa por esta casa lo vemos en la vida nacional tantos hombres que han hecho su vida exacto hay unos grandes testimonios de los que estudiaron que hoy están en el servicio civil digamos así en sus carreras y agradecen al seminario ese estudio que tuvieron tanto de filosofía o teología si entonces eso es seguro que los que pasan por filosofía por teología eso los va a cualificar para el servicio en la vida pública que van a dar y es una manera muy interesante muy concreta de lo que pide Vaticano II de vivir la fe en la esfera de lo público porque ahora estamos en una época en que quieren que los creyentes se muerdan la lengua que no digan nada pues no hay que cualificar el como los creyentes en el mundo llevan su vida y es seguro que nuestros egresados cualifican esa manera en que los creyentes hacen vida pública y finalmente padre y los sacramentos están ahí enseñar como ese sacramento yo sé que ese examen de audiendas confesiones al final que ya determina ok lo vas a hacer ya te vas a ordenar pero vamos a verificar si si realmente tiene la plena conciencia de a lo que vas ahora ya al presbiterado si bueno si hay una hay enseñanza acerca de la de la teología de los sacramentos de la liturgia todo todo eso o sea como la liturgia es también expresión de toda la vida de la iglesia expresión de todos los creyentes en la liturgia celebramos todos y todas entonces todos participamos de manera provechosa de esos dones que Dios da por medio de los sacramentos y pues los jóvenes que se preparan en esta casa para el ministerio sacerdotal se preparan justamente para una administración correcta adecuada sabia provechosa de los sacramentos de tal manera que ellos signifiquen lo que realicen entonces la manera en como nosotros administramos los sacramentos tiene que ser disciente del misterio del que esos sacramentos nos hacen a nosotros por ejemplo que tú decías de la confesión sacramental la iglesia se ocupa de que ya de transcurrido ocho nueve años ese ese hombre que pronto será un ministro del sacramento de la penitencia tenga tenga la capacidad de por ejemplo escuchar una confesión de dar un 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 consejo correcto una orientación adecuada frente a una dificultad que puede tener una persona lo mismo que para distinguir el bien del mal porque muchas veces hay pecados y situaciones que varía la circunstancia en la que se encuentra el penitente entonces el presbítero el confesor está eh embestido de de una cualidad de una de de un poder para sanar para para ayudar para aliviar para liberar para orientar salvar también salvar salvar mucha gente no se da cuenta de lo grande que es que administren un sacramento que viene directamente de Dios que va a cambiar la vida de la persona y por eso es que es tan enfático la iglesia en el tiempo de la formación pero padre mucha gente ve eh a la palabra teología la ve como como un esquema gordo y es una situación realmente que yo me la encuentro muy hermosa como te sientes de que en este proceso en este año y en estos 175 años que lleva este seminario ahora a cargo de esta parte de teología aquí en el seminario santo Tomás fue muy contento esperanzado de que de que la teología ofrece al hombre de hoy un camino de felicidad todo el mundo está buscando la felicidad todo el mundo quiere un camino seguro para su vida algo en que sostenerse y la la teología abre un horizonte de cómo vivir la vida en este mundo de manera sabia ¿no? dejándose llevar por las emociones del espíritu los acontecimientos que hay en el mundo cómo podemos nosotros también eh dichosamente interpretarlos y descubrir en ello y darle respuesta descubrir en ello la voz de Dios que nos habla de muchas maneras y cómo nosotros podemos ofrecer respuesta caminos o incluso plantear preguntas que nadie se hace y termino entonces diciendo que no es sólo para sacerdotes o sea también los laicos podemos estudiar teología y nos ayudaría muchísimo a los comunicadores a los catequistas de alguna manera interesarnos en conocer la ciencia de la teología sí, sí la teología la filosofía que son carreras eclesiásticas en nuestro contexto pero están igualmente abiertas para los laicos que quieren vivir su manera de una manera mucho más su fe de una manera mucho más comprometida de una manera mucho más clara y sabia bueno el padre Gregorio es de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo y está en esta misión y bueno padre te deseamos que sigas animando a estos jóvenes que ya van para el sacerdocio que van con mucha ilusión pero que sepan que también van muy capacitados que cuando ya terminan esa etapa final que el seminario certifica que que toda esa esa como se llama ese tiempo de formación en teología se dio bien están realmente capacitados si es digamos capacitado en el sentido de la cualificación para enfrentarse a la vida para abrirse a los dones de Dios si porque muy bonito en la sala aquí pero ahora van para las paranoias exacto porque aquí hay una cuestión que digamos lo académico también lo vivenciar aquí pero ya en el mundo pastoral en el en la candela como dice la gente por ahí allí es que donde allí es que donde uno está llamado de mostrar que es sabio no en el buen sentido de la palabra y esa sabiduría no está en los libros está en la vida y entonces así una cosa que decimos aquí mucho con cierta regularidad es que la teología intenta hacer de sus estudiantes hermeneutas de la vida intérpretes de la vida que descubren a Dios presente en la vida de los hombres bueno gracias padre Gregorio gracias padre bendiciones bendiciones gracias a todos por ver el video con un comentario Muchos se preguntarán, ¿Quién es Santo Tomás de Aquino? ¿Por qué este seminario lleva su nombre? ¿Qué influye lo que él enseñó en los seminaristas actuales? Conversaremos de eso y muchos aspectos con el Padre José Apolinar Castillo, que es el rector actual de este seminario, también para que nos cuente sus preocupaciones y hacia dónde va este seminario. Y sobre todo en este momento que este seminario cumple 175 años y tenemos diversas actividades que concluirán más adelante en el año. Y nosotros como canal queremos también tener un diálogo fraterno y abierto con esta casa formativa, porque este seminario es suyo y mío y todos los católicos tenemos que también colaborar. Así que vamos a conocer al Padre Rector y él nos contará sobre este seminario. Padre Apolinar, a usted le toca ser el rector en este tiempo, en el año 2023. Y para mucha gente el seminario ni existe, pero la formación sacerdotal y en 175 años que estamos, pues le toca la batuta a usted. ¿Cómo se siente de llevar adelante el seminario en este tiempo? Por una parte, con temblor y temor, y por otra parte lleno de alegría por ese privilegio que Dios me concede. Así me siento yo en este 2023, un cambio de época marcado ahora mismo por el fin de la pandemia. Formar los sacerdotes no debe ser nada fácil. Y además de una batuta que usted recibe de rectores que han hecho un enorme trabajo. En esa etapa de formación hacia los sacerdotes, usted los recibe muy crudos. Vienen con un llamado vocacional, pero le toca darle forma a esa vasija. ¿Cómo es ese proceso, Padre? Bien, así como tú lo has expresado, es un proceso. Un proceso que tiene de base el trabajo que hacen las familias. Porque es de ahí de donde salen los llamados por Dios. Nunca han caído del cielo. Sino como Jesús, que iba caminando por el lago, vio a los primeros que estaban pescando, metidos en su trabajo, y fue desde su trabajo que lo llamó, dejen todo por ahí, dejen las redes, síganme. Y hoy sigue llamando, solo que ya no están en el mar, pescando, están estudiando en los colegios, liceos, escuelas, están en las familias, haciendo vida en las parroquias. Muchos de ellos ya son monaguillos. Y no se torna una cosa imposible ni difícil. Como formadores, nosotros no ponemos nada nuevo en ellos, sino al contrario, como ellos saquen todo lo que han recibido de experiencia de fe, experiencia de Dios en la familia. Y hay mucho, hay mucho más de lo que nosotros imaginamos. Porque a veces imaginamos, ya lo que vamos adelantándonos en alguna edad, que la cosa está perdida porque no nos responde al esquema que traíamos. Y no, no es así. Los jóvenes ahora traen una riqueza que superan mucho, aquella con la que contábamos antes, a nivel cultural, a nivel de posibilidad de desarrollar todo el bagaje cultural que tengan, o de formación, y también un sentido muy especial en lo espiritual, en la vida espiritual. Una manera diversa de nosotros de conectar con Dios. Y por eso se nos hace fácil el trabajo de acompañarlos, ¿qué es lo que hacemos? Acompañarlos en el camino formativo, ¿para qué? Para que sean discípulos de Jesucristo. Cuando logran ser discípulos de Jesucristo, ahora buscan ellos mismos configurarse con los valores de Jesucristo para el trabajo del reino de Dios. Antes de entrar en los aspectos formativos, prácticos, que el seminario hace sobre esa persona que viene con un llamado vocacional, muchos piensan que la vocación, padre, es que digan, yo quiero ser sacerdote, pero ahí hay un llamado que no está tan claro. ¿Cuál es el proceso en el que las personas que estamos alrededor de un joven, de un... porque lo sé, porque muchas familias de las que nos ven pudieran tener un llamado vocacional en su hijo. Algunos seminaristas me hablaron de cómo fue su tía que los ayudó en el proceso vocacional, y gracias a esa tía pudieron afianzar su vocación, lo cual hace que las tías, las abuelas, los, ¿cómo se llama?, los que están en la parroquia sirviendo, los servidores, ayuden a un joven que teniendo la vocación no la tiene clara para el sacerdocio, pero sí tiene el llamado. Sí. De entrada, lo que dijimos, lo que trae de la familia, cuando digo de la familia, no necesariamente que siempre sean papá y mamá, a veces la abuela. O un hermano. Un hermano. O como ya te refirieron, una tía, un tío. Un padrino. Un padrino. Se lo lleva a la casa y de la casa van a la misa, o de la casa van al retiro, o van a la comunidad, a la comunidad neocatecumenal, o algún movimiento religioso también. Y ya, un primer signo, sin decir palabras, fue un signo que se quedó. Y lo bonito es, ¿qué experiencias se quedaron en este jovencito y jovencita cuando son invitados por algún familiar, amigo o relacionado? Y luego viene la otra parte complementaria, que es esencial, la invitación. ¿De quién es la invitación? Siempre esperamos en la comunidad que sea el sacerdote quien invite. Pues no. En estos 19 años que tengo trabajando en la vida de seminario, pero también interactuando con las parroquias al mismo tiempo, las experiencias han sido diversas. Y siempre es alguien relacionado. Un amigo, una amiga, la que le dice al jovencito, a los 12, 13, 14, 15 años, tú puedes tener vocación. Yo vi cómo... ¿Tú cómo quedás para eso? ¿Tú cómo quedás para eso? Y se queda pensando siempre este muchacho. Y bueno, pues, ¿cómo se hace? ¿Cómo es eso? Pregunta. El seminario. ¿Y qué es el seminario? Por ahí comienza la inquietud. Es decir, que instrumentos, no solo los sacerdotes y religiosas. Los mejores instrumentos están ahí en la comunidad. Está en el diácono, el catequista, la catequista, presidente de la asamblea. Está en el amigo relacionado. Conmigo fue así. Es decir, no fue sacerdote ni nada. Simplemente un muchacho muy inquieto, más inquieto que yo, que le dio por ir a conocer el seminario y él estaba consciente que no tenía vocación. Pero lo invitaron y dijo, yo voy. Pero cuando fue y vio, vivió la experiencia y le encantó. ¿Qué descubrió este joven? Dios me llama, pero para la vida matrimonial. Y a mí me dijo, y a ti te llamo para la vida sacerdotal. Vamos para el seminario. Y yo, ¿qué es el seminario? ¿Qué es el seminario? Pues miren, aquí tengo 23 años de trabajo en el seminario, acompañando jóvenes, formando sacerdotes. Y miren, todavía me toca continuar aquí en esta etapa, en esta época. De manera que ustedes son los instrumentos y nosotros también. Cada uno en su estado de vida, en el lugar donde se encuentren. Mire, padre, yo he querido venir aquí a su despacho. Yo tuve una etapa laboral en este seminario cuando mi papá fue don Wilfredo. Un saludo a don Wilfredo, doña Ninoska. Don Wilfredo Crauinkel. Estuvo de administrador. Y yo en mis inicios de la carrera de informática, los primeros sistemas, lo desarrollé aquí. Y vi esa etapa de formación en la que usted estaba de seminarista en ese tiempo. Sí. Entonces, mucha gente se cuestiona. Pero decirle a un joven hoy que siga una vocación sacerdotal y que se haga sacerdote no será frenarle su futuro, no será negarle a una familia. Hablando con varios seminaristas me contaban cómo tenían en mente pensar otra cosa, medicina. Y sin embargo, cuando le llega la vocación sienten un freno. ¿Cómo manejan esa primera etapa en el que el que viene aquí tiene que hacer un cambio drástico de su vida? Bien. La palabra sería conversión. La palabra conversión. Ah, pero espérate que la palabra conversión suena muy fuerte, ¿verdad? Tal vez la palabra conversión frene más todavía que simplemente decirle, ven a ser sacerdote. Bueno, Padre, seguimos en esta vida del Seminario Santo Tomás. Qué maravilla que podamos mostrarle a los televidentes lo que sucede en nuestro seminario y que ellos se integren también a todo este aspecto de colaborar. Entonces, después de haber conversado con el Padre Gregorio como decano de Teología y con el decano de Filosofía, pues ya vemos lo importante de esta formación para los que vienen al seminario. Ahora, Padre, aquí se come, aquí hay todos unos gastos. ¿Cómo se sostiene este seminario? Tradicionalmente, contando con la comunidad cristiana, por supuesto. Esa es la primera. Sí, pero la comunidad cristiana no está ubicada en un solo lugar, sino son las parroquias en las distintas diócesis y son esas comunidades que integran a una parroquia. Ahí están los bienhechores del seminario. ¿Cómo se procede para que haya ese apoyo y ese apoyo se traduzca en suplir las necesidades del seminario? Pues, ahí están los promotores vocacionales en cada una de las diócesis que motivan a las parroquias y éstas a su vez forman grupos. Esos grupos conocidos como obra vocacional o como se llama, socios y celadores de la obra de las vocaciones. Ellos aportan una vez al año una cuota que se les asigna, una cuota pequeña porque todavía en Santiago de los Caballeros son 50 pesos al año. ¡Ay, Dios mío! Pero hay mucha gente que dice, por eso no da... Eso no cuesta ni una hamburguesa hoy. No, 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 ni un paquete de galletitas de esa guarina o cosas de esas. Y por eso ellos mismos toman la iniciativa de modificar el aporte y que sean 100 pesos, que sean 200. Y de esa manera nos llegan. Pero también hay otros que son padrinos directos de nuestros seminaristas y ahí dejamos las puertas abiertas también para que investiguen quiénes son seminaristas en sus diócesis y que ustedes puedan decir, ese es el seminarista que nos corresponde apoyar y ahí va nuestro aporte por él, para que pueda quedar cubierto gran parte de los que invertimos en suplir esas necesidades. Y que es la vida de una persona aquí, o sea, no es solamente alimentación, es toda esta estructura, por eso hemos querido venir aquí, caminar fuera. Aquí está el templo en el que también hay que mantener todo esto. Así que cuando usted vea una actividad que diga profundo, vocacional o para el seminario, es esto que usted está viendo. Y también decir, y eso se lo digo yo con toda confianza, que el Señor no se queda con eso que usted aporta. Es una generosidad que también el Señor la ve y es tan bueno que usted se sienta bien de que yo colaboré con la formación de un sacerdote. Porque yo me imagino, padre, que usted se acolara de sus bienhechores. Claro. Lo que lo llevaron hasta aquí. Y de todos, hasta de aquellos que en un momento que por economía, porque éramos dos seminaristas en casa, se iba a quedar uno, era yo que me iba a quedar. Hasta que vino un primo hermano y su esposa y dijeron, por dinero no te vas a quedar. Y me impulsaron y aquí estamos. Qué bendición y que ellos puedan sentirse contentos de ver hoy el trabajo que usted hace como sacerdote y hoy como rector. Entonces, bueno, hacemos un llamado a que todas esas actividades, la cena pan y vino que hacemos aquí cada año. Correcto. Y las colectas que se hacen en las parroquias. El desayuno otoñal o famoso té, que ustedes lo titularon así, claro que sí. No, eso, todo eso tenemos que también transmitirlo. Claro que sí. Bueno, padre, y entonces este templo que tiene el seminario, funciona como parroquia, qué servicios pastorales hace, qué bien les hace a los seminaristas, cómo es la vida pastoral y de seguimiento de la fe de ellos aquí. Sí, estamos en la capilla Buen Pastor. La capilla Buen Pastor fue inaugurada por su santidad, Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Nada más y nada menos. En 1992, en el contexto de la Cuarta Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Por el quinto centenario. Por el quinto centenario. Y bien, el objetivo primero es celebrar allí los misterios de la fe para la comunidad del seminario. Pero fines de semana, sábado, domingo, e incluyendo los lunes en la tarde, está abierto también para las familias de alrededor, para la gente que vienen a visitar. Las misas, sábado y domingo, son a las siete y media de la mañana. Y los lunes a las cinco y treinta de la tarde. A esas eucaristías pueden asistir quienes deseen. O sea, que está abierto el espacio para que vengan a participar. Pero ya de martes a viernes es otra dinámica y solo la usamos los seminaristas. O la usamos con los seminaristas. Hay que ser sincero, padre. También es donde ellos van a ir practicando y mirando lo que ellos harán un día. Lo que van a... Es un centro de enseñanza, no solo de doctrina, sino de liturgia también. Y liturgia y todo, ¿cierto? Por eso esta capilla para nosotros representa mucho. Que a propósito, tú hablabas ahorita de apadrinamiento de seminaristas para suplir las necesidades de ellos a nivel de estudio, a nivel de alimentación, en fin. Pero también yo estoy por lanzar una campaña de apadrinamiento de la capilla. Porque del 92 hasta ahora, ¿cuántos años van? 30 años, prácticamente 30 años. Celebramos ahora hace poco 30 años de la capilla. Ya tiene muchos desperfectos. Y en un momento pensamos inhabilitarla. Porque hay desperfectos en el techo que amenazan a los que nos sentamos a celebrar. Ah, no, tenemos que hacer eso. Pero además, señores, es el templo único, creo yo, que ha bendecido San Juan Pablo II en República Dominicana. Que un papa haya bendecido este altar. Bueno, yo tengo que ir a tocar allí donde él también tocó, por fe. Y es... Ahí tenemos la casulla que él vistió. La tenemos bien conservadista. Ojalá encontró ese video de ese momento del 92. Andamos buscando ese video. Claro que sí. Y por eso, aquí mismo estuvo el parado donde yo estoy, recibiendo a un grupito que estaba todavía metido por ahí y por allí. Y por aquí venía saludando, bendiciendo. Por ahí están las fotos, las evidencias. Pero después hay que procurar ese video. Monseñor de las Rosas, que era el que estaba... Cuando eso de rector... Sí, sí, Monseñor de las Rosas recordará que aquí estaba él mismo. Él y Monseñor fue ellos buscando a nuestras cocineras que estaban por ahí. Las cocineras vinieron, la trajeron para acá, para que su santidad, Juan Pablo II, le diera la mano y le diera una bendición. Qué maravilla. Esa es la historia de nuestra iglesia, de nuestro seminario. Así que hemos querido hacer este programa especial desde aquí, en esta fiesta, no solamente de Santo Tomás de Aquino, sino estos 175 años. ¿Qué significa esta fiesta, Padre? ¿Cómo vamos a culminarla en grande? Fígurate, hay que recogerla, sobre todo, yo diría, reflexionando sobre un tema, que de hecho lo vamos a hacer el lunes. Y el tema es la presencia que ha tenido el seminario en la sociedad dominicana y más allá. La incidencia de este seminario, de la formación de este seminario en la sociedad de la República Dominicana y más allá, porque, fígurate, ¿cuántos ex-seminaristas en 175 años han impactado en el servicio, en sociedades como Estados Unidos, como Europa, España, Italia, Alemania? Bueno, hay ex-seminaristas que han sido embajadores. Hace poco, creo que todavía, actualmente hay un embajador. Pero ahora no me pregunte el país porque no lo tengo fresco. Pero la incidencia en la vida política, la incidencia en la vida económica, la incidencia en todos esos renglones. En medio de comunicación, debe saludar a Jim Suriel, nuestro amigo y hermano que también pasó por este seminario. Jim Suriel, solo que creo... Vamos a pedirle que venga a dar un taller de comunicación, Padre. Claro, a Jim Suriel, aunque yo creo que él fue salesiano, pero estudió aquí, desde los salesianos estudió aquí. Pero ¿y qué me dice también de Freddy de la Cruz? Ex-seminarista, director de radio, director de televisión y en la prensa Apolinar Ramos también. Apolinar Ramos que a propósito tiene un programa con el arzobis por Santiago, comunicación y vida, que un toque de queda aparece en la República Dominicana. No, no, y todo el proyecto del periódico Camino. Créame que habrá influido mucho sus años por aquí para poder llevar ese gran proyecto de comunicación católica. Sí, nos visitó hace poco una personalidad de ese mundo de la justicia dominicana a nivel de los tribunales, Mariano Rodríguez. Claro, don Mariano Rodríguez. Don Mariano Rodríguez, que era del Tribunal Constitucional para Asuntos Electoral. Pasó por aquí y ya tuvo una charla con nosotros. Es decir, que tú preguntabas, estos 175 años, ¿qué han significado? ¿Hacia dónde nos llevan? Yo diría que lo primero que nos llevan es a reflexionar la presencia del seminario de la formación en la República Dominicana. La incidencia que ha tenido el seminario con su formación en el desarrollo de la sociedad. Bueno, Padre, entonces finalmente hagamos un llamado a las familias, a la sociedad, a la Iglesia Católica en general, que sepa que este seminario sigue abierto como un semillero, que significa el seminario también. Hasta para pescar se necesita comprar una barca, los remos, un motor y se necesita también el dinero. Pero sobre todo se necesita el insumo, que son aquellos a que el Señor llame, a que vengan aquí, porque la Iglesia no va a parar este seminario. La apertura a los padres y madres de familia, si Dios llama a sus hijos a este camino, no se opongan, no sean obstáculos, sean más bien medios para que sus hijos respondan. A ellos no les va a ir mal. No en el sentido tan utilitarista y pragmatista con que a veces lo evaluamos. Dios da mucho más que todo eso. Hay que seguir cumpliéndose lo que dijo Jesús. Quien deja padre, casa, hermano, hermana por mí, en esta vida recibirá cien veces más y en el reino de los cielos ya ustedes saben. No, y como decía mi amigo el Padre Pino, no solamente no seamos obstáculos, sino pidámosles al Señor que nos regale una vocación como familia. Que otra cosa es pedírselo para que pueda aparecer y el Señor ponga ese llamado en nuestros jóvenes. Sobre todo, y con eso quería terminar precisamente, el no olvidarse del orar, orar por las vocaciones, como lo haces tú, como lo hacen tus padres también, como lo hacen tantas personas, tantas familias, la oración por las vocaciones sacerdotales, religiosas, pero también a la vida matrimonial, que es una vocación. Y de ahí, de un buen matrimonio, de una familia constituida por un buen matrimonio, es que surgen las vocaciones. Por eso, la oración sobre todo. Bueno, Padre, se nos quedan muchas cosas, pero este ha sido el programa inicial y estaremos periódicamente, de nada, ahí sacamos un programa de televisión desde el seminario, Padre. Aquí está el espacio. Porque hoy los sacerdotes tienen que manejar estos aspectos comunicativos también. Claro que sí, está el espacio físico, pero también el material del que pueden servirse. Están los seminaristas. No, y se nos queda padre. Y esa riqueza con esa biblioteca que tenemos aquí, quizá una de las primeras de algún seminario de América. Este debe ser de los primeros. Lleva por nombres Robles Toledano. Uf. Las generaciones actuales no conocerán mucho, porque no se informan mucho por ahí. Pero a nuestros padres, a nuestros hermanos, a la gente que busca cultivarse a nivel intelectual, mencionar el nombre de Padre Robles Toledano es hablar de una autoridad del conocimiento. Y él donó su biblioteca para nosotros. Es decir, que enriqueció, pero de una manera múltiple, los recursos que teníamos. Y está ahí. Es una joya. Una joya. Es una joya. Además, porque tiene las tesis también. Tiene las tesis que prepararon. Se van produciendo. Sí, sí, sí. Y me consta, porque alguna asesora en la Udato sí. Ah, bueno. Pues ahí están también expuestas las tesis. Y con una sala de lectura estupenda, muy buena, tranquila para investigar. Lo mismo también con una sala de conferencia amplia que suelen algunos grupos venir para participar. Nada, padre. Terminemos con que usted nos dé la bendición y que nos pida que sigamos apoyando este seminario. Bien, pero me toca, antes de la bendición, agradecer a Giovanni Cranwinkel, un hijo de esta casa, no como seminarista, sino de lo que le tocó apoyar todo el trabajo de aquí con su familia, con su papá y su mamá, en esos años, en tantos años que duraron aquí. Así que esta bendición también sobre doña Ninosca, sobre don Wilfredo y sobre su familia, todos tan queridos por nosotros aquí en el seminario. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bueno, hemos vivido esta gran experiencia conociendo nuestro seminario Santo Tomás de Aquino. Hemos querido en este espacio Iglesia en Salida y en este especial por el día de Santo Tomás de Aquino, desde este seminario, seguir sensibilizando a que nosotros apoyemos nuestro seminario, oremos por las vocaciones. Y aquí, desde esta capilla, el buen pastor, donde celebró San Juan Pablo II, que nos dejó el legado de una nueva evangelización, nueva en sus métodos, en su ardor, aquí todavía quedan de esos elementos que él utilizó y que estuvo aquí, que ese espíritu de él, pues también nos ayude a integrarnos, a colaborar con nuestro seminario. Usted siga con Televida con todos estos contenidos que queremos hacer llegar para motivarles y vivir todas estas experiencias que se viven aquí también en este seminario. Yo soy Giovanni Crawinkel y esto es Iglesia en Salida.